Hola a todos, bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas, aquí tenemos X-Defense que en su web es X-Coin 4M, Marketplace de créditos de carbono esto es lo que tiene, X-Coin de X-Defense Project, es el líder global sobre el entorno bueno, que ya tiene una historia, tenemos aquí una historia NFT Titanium, NFT Platino, NFT Diamante, X-Social Market Sharp, soluciones blockchain, créditos de carbono X-Defense, X-Defense Team, X-Defense Team, el Twitter, el Telegram si nos vamos al Twitter, en febrero de 2024, va a estar listado aproximadamente en MEXC por eso le hemos hecho caso, y aquí tenemos pues el iDrop, ¿vale? el iDrop, 35.000 tokens y 5.000 dólares, ¿vale? entonces nos hemos apuntado al iDrop ¿qué más tenemos aquí? Bienvenidos a los miembros del ecosistema ¿vale? es un play to earn, que lo tenemos X-Coin Community, play to earn ecosistema, será lanzado en nada, en una semana one touch, one second, one word perfecto el play to earn, el mecanismo play to earn para ayudar a la comunidad a obtener ganancias o jugadores por intercambiar, comprar y vender activos bueno, es un ecosistema interesante ¿vale? puedes crear tu cuenta en el website desbloquear el wallet digital ¿vale? aquí tenemos como depositar el mínimo de depósito son 10 soluciones blockchain listado en MEXT ¿vale? en los próximos días aquí tenemos el iDrop xDefense Guarantee iDrop que nos van a dar 60x CEO ¿vale? aproximadamente unos 10 dólares si nos unimos al proyecto ¿vale? ¿qué es lo que hay que hacer? es muy, muy sencillo hay que unirse ejecutar el link te metes en Telegram ¿vale? el link que ponemos aquí abajo te unes al canal al canal chat te unes al al canal de anuncios al grupo y al chat básicamente siempre lo mismo ejecutas el el iDrop que es unirte a los dos canales Twitter y Telegram unirte también perdón, a los dos canales de Telegram al canal de Twitter incluir tu dirección de Binance y ya está ¿vale? y ya está exactamente igual son 5 minutos ¿por qué los hemos decidido por este? 5.000 millones de iDrops pues porque va a estar listado en Mexte ¿vale? entonces a partir de ahora todos los que estén listados o todos los que tengan que ya lanzados digámoslo así son los que vamos a ver ¿vale? entonces xCoin Listing en Webseed Listing también en Mexte pues perfecto estos son los que nos los que necesitamos entonces este iDrop pues nada dura poquito así que serán distribuidos pronto ¿vale? los las recompensas se darán antes del 12 de junio ¿vale? así que daros prisa tampoco se quede mucho tiempo y bueno pues otro proyecto interesante un abrazo y hasta siempre